El equipo sanitario del Centro de Salud David Ibudino administraba este martes la segunda dosis de Pfizer a casi 600 personas de edades comprendidas entre 71 y 79 años, si bien la mayoría correspondía a la franja entre 71 y 75 años, la cual recibió la primera dosis el pasado 27 de abril. A medida que se suceden las jornadas de vacunación, la experiencia adquirida por los equipos sanitarios hace que se gane en eficacia, pues la coordinación y la rapidez en el proceso, en esta ocasión, con el equipo del Centro de Salud David Ibudino y los voluntarios de Protección Civil, ha hecho posible en el frontón de pelota que se administrara la vacuna a cerca de 600 personas en un tiempo casi récord. El equipo sanitario, formado por ocho enfermeras y un médico, se distribuía en tres líneas de vacunación, comenzando la administración de la vacuna unos minutos antes de las diez y media de la mañana, para finalizar sobre las dos de la tarde. A esta vacunación acudían personas residentes en los municipios adscritos a la zona básica de salud de David Ibudino, además de otras que, estando desplazadas en la zona, habían recibido la primera dosis de Pfizer en otras provincias con anterioridad al 27 de abril. La zona básica de salud de David Ibudino está integrada por los municipios de Aigalde, Villarino, Almendra, Barceo, Bogajo, Brincones, Cabeza del Caballo, Cipérez, Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Guadramiro, Iruelos, Moronta, La Peña, Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Pereña de la Ribera, Pozos de Hinojo, Puertas, Sanchón de la Ribera, Trabanca, Valderodrigo, Valsalabroso, La Vídola, Villar de Peralonso, Villar de Samaniego, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires, Villar Muerto, Villavieja de Yeltes, Viti Ibudino y Yecla de Yeltes. ¡Gracias!